Hoy pulsamos uno de los sectores más importantes en la Comunidad Valenciana. Hablamos del sector agrícola, lo hacemos con la presencia en nuestros estudios de Francisco Rodríguez, es el Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural. Señor Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Así a vos de pronto, si le preguntamos, ¿qué momento atraviesa actual la agricultura valenciana? Bueno, pues un momento de cambio, un momento de reestructuración, un momento de construir el futuro. Pero en positivo, lógicamente. Totalmente en positivo. El sector agrario es un sector prioritario, fundamental para el Consel. El sector primario es un sector estratégico, es territorio, es sociedad, es medioambiente, es alimentación. Todos los días comemos tres veces, por lo menos, y eso requiere que tengamos un especial cuidado por la actividad agraria. Y también es empleo y es futuro. Y hay que cuidarlo, lógicamente. Efectivamente. Usted me hablaba de ese cambio en positivo, pero sí que es cierto que estamos ante un sector continuamente en crisis. ¿O esto ya pasó? Estamos en un sector que lleva mucho tiempo en crisis. Es un sector que no es un sector que ha sido abordado por la última crisis tan tremenda que hemos tenido. Es un sector en permanente crisis porque es un sector que tiene que ir adaptándose a las necesidades del mercado. Es un sector que está globalizado. Un sector que requiere reformas estructurales y que hay que abordarlas. Y que si no se abordan, pues mantiene una permanente crisis. Llevamos muchas campañas citrícolas y frutícolas donde los costos de producción son cada vez más elevados y los precios están estables o incluso a la baja. Por tanto, es un sector que tiene una permanente crisis que tenemos que abordar desde la visión estructural. Hay que abordarla con políticas que se llevan a cabo desde esa Consellería de Agricultura y con una ley llamada Ley de Estructuras Agrarias. ¿Ha sido la apuesta más importante de la Consellería en lo que llevamos de legislatura, secretario autonómico? Bueno, en lo que llamamos de legislatura estamos construyendo el futuro. Estamos intentando construir la segunda modernización de la agricultura valenciana y esa hoja de ruta que necesitamos. Efectivamente, la ley de estructuras es una apuesta muy importante porque es la apuesta que necesitamos para abordar con instrumentos legales la reforma de estructuras de las explotaciones. Necesitamos que los agricultores tengan futuro, que los jóvenes tengan ilusión y se incorporen porque se incorporan en explotaciones con viabilidad económica suficiente para que tengan un proyecto de vida viable y que los agricultores puedan vivir de lo que producen. Y para eso necesitamos una ley de estructuras que establezca instrumentos que permitan esa conformación de explotaciones. Entramos enseguida en detalle de lo que contempla esta ley importante para que podamos conocerla, pero ¿en qué momento está esta ley en trámite? El gobierno valenciano ha aprobado el anteproyecto, ahora está en exposición pública, después irá al consejo y consultivo y después la trasladaremos a las cortes para que en debates parlamentarios los grupos políticos definan definitivamente cuál va a ser la ley de estructuras que tenemos que desarrollar posteriormente. ¿Se atreve a darnos plazos, secretario autónomo? Esperamos que antes de verano pueda entrar en las cortes y que a finales de año podamos ya empezar a sacar reglamentos que desarrollen la ley. Vamos con esta ley, nuevas medidas para la gestión agraria eficiente, este es el objetivo. Por ejemplo, constituir una red de tierras, ¿qué es esto? Sí, bueno, pues cuando venimos en avión a Valencia o vamos volando vemos lo que algún dirigente agrario le llama la mancha marrón, vemos tierras abandonadas, tenemos una cantidad de tierras abandonadas, de gente que ha abandonado la actividad y que por otra parte necesitamos poner a disposición de los agricultores profesionales y de la gente que se quiere instalar, del agricultor que se quiere instalar. Lo que pretendemos es hacer una red de tierras para poner a disposición de los agricultores la posibilidad de ampliar su explotación y poder tener el tamaño adecuado. Uno de los instrumentos es tener una red de tierras donde de manera pública, sin ningún tipo de especulación, se pongan las tierras a disposición y se pueda facilitar ese arrendamiento o esa incorporación de esas tierras abandonadas o no cultivadas a explotaciones con viabilidad económica. Bueno, pues interesante, sin duda alguna. Se habla también de la creación de un mapa agronómico, similar a lo que me contaban. Bueno, se trata de que en cada una de las comarcas tengamos identificado cuál es la estructura productiva adecuada para que un profesional pueda vivir en esa comarca. Cada comarca y determinadas zonas tienen determinados cultivos, las zonas están influenciadas por la arrendatología, por el tipo de suelo, por la estructura productiva y cada comarca necesita tener un mapa agronómico que defina claramente cuál es el tamaño adecuado y cuál es la estructura productiva adecuada de esa comarca. Vamos a elaborar mapas comarcales agronómicos de manera que tengamos identificado por dónde tiene que ir la nueva planificación de la agricultura valenciana. Se trata sobre todo de hacer esa radiografía para ver luego lo que hay que hacer, me imagino que es importante, que ni siquiera existía, pregunto. Bueno, sí, a ver, existen mapas climáticos del sector agriovalenciano, existen datos de producción, pero necesitamos profundizar en cada zona qué tipo de tamaño y de estructura necesitamos. Al final, se trata de que tengamos un instrumento agronómico, no solo un instrumento legal de incidir en la estructura de la actividad, sino también un instrumento agronómico que acompañe a las decisiones de los agricultores. Se habla también de una figura del agente dinamizador. ¿En qué consiste esta figura? Se trata de que desde lo público, la consejería o organizaciones de carácter público, pues se conviertan en dinamizadores y que armonicen los distintos instrumentos que la ley pone de manifiesto y pone a disposición del sector, los armonice para conseguir que las cooperativas hagan cultivos en común o que agricultores, digamos, que reúnan sus tierras para cultivarlas de manera más aceptable desde el punto de vista agronómico. El agente dinamizador será aquel funcionario o persona pública que, de alguna manera, haga de dinamizador las iniciativas de concentración de explotaciones y de tanto privadas como de cooperativas y de la posibilidad de armar esa estructura productiva. Bueno, pues pinta bien, a priori, esta ley de estructuras agrarias. Así veremos cómo evoluciona también y, sobre todo, ese recorrido que esperemos que sea breve en su cauce en las cortes y que se ponga en marcha. Dos años se han cumplido ya al frente de esa... Bueno, queda poquito, queda poquito. Queda poquito. Pocos días, ¿no? Pocos días, eso es. Al frente de la Secretaría Autonómica de Agricultura. ¿Cuál es el balance muy breve que realiza de la gestión que se ha llevado a cabo? Pues mira, es un balance positivo, pero no satisfecho. Vale. Tenemos que ser insatisfechos porque tenemos que exigirnos cada vez más. Es un balance en el que hemos puesto en marcha iniciativas como la de la ley, iniciativas como el plan de acción a las cooperativas agroalimentarias, hemos puesto en marcha también el plan de acción de agricultura ecológica, hemos iniciado la transformación de la ley de innovación, la ley de Libia. En fin, estamos poniendo los cimientos de esa segunda modernización del campo valenciano, pero no podemos estar satisfechos, nunca debemos estar satisfechos. Queda mucho por hacer. Eso es. Estamos contentos porque, bueno, dedicamos el 100% del esfuerzo a dinamizar. Estamos contentos porque tenemos mucho consenso con las organizaciones agrarias en lo que tenemos que hacer. No estamos contentos con el presupuesto que tenemos, nos falta mucha financiación, no tenemos presupuesto suficiente y, por tanto, vamos más lentos, tanto en la generación de músculo en la administración, que estamos muy delgados. Yo no, pero sí la administración, que tenemos muchos problemas de falta de funcionarios y de personal técnico, pero estamos intentando mejorar eso. Hemos tenido problemas de gestión de la aplicación de la política de Común, de la PAC y de las ayudas, pero, bueno, en estos dos años hemos puesto un poco de orden en esta gestión. Hemos puesto en marcha, de nuevo, las medidas del PDR, del Programa de Salud Rural de la Comunidad Valenciana. Hemos puesto en marcha las ayudas a jóvenes agricultores. Hemos puesto en marcha las ayudas a planes de mejora en explotaciones. Después de cinco años hemos convocado nuevamente ayudas a la industria agroalimentaria. En fin, hemos iniciado, hemos puesto en marcha también las ayudas a las comunidades de regantes para movilizar regadíos. Hemos puesto en marcha las ayudas a los ayuntamientos para mejorar la red de caminos. En fin, hemos vuelto a poner en marcha el aparato, pero no estamos satisfechos del todo ni mucho menos. Queda mucho, como usted decía. Por cierto, me saca el tema de la PAC, ayudas de la política agrícola común. La solicitud ha caído un 14%. Tengo bien el dato respecto al año pasado. Sí, pues mire, es muy sencillo de verlo. Aquí teníamos alrededor de 100.000 solicitudes de ayuda porque los productores con menos de 300 euros de ayuda podían pedir ayuda y cobraban ayuda. La nueva PAC, la PAC 1420, que negoció el gobierno de España, el gobierno de la nación, establece que los productores que cobran, que tienen menos de 300 euros de ayuda, esos dejan de cobrar. Y como nosotros somos una agricultura poco dependiente de la ayuda de la PAC, poco dependiente, tenemos muchos pequeños productores que tienen poca superficie, que además es cítricos, y los cítricos tenían poca ayuda y que no llegan a los 300 euros. Y han dejado de ser perceptores porque no llegan a ese umbral, efectivamente. Bueno, pues ahí está ese dato que también preocupa. Por cierto, hoy hemos dicho que iba a estar con nosotros, secretario autonómico de Agricultura, y hemos querido hablar también con las dos asociaciones, si le parece, vamos con ellos, porque también tienen mucho que decir. Parlemen, primer job, de Abasaja, el Spreus oferits, al Saricultos Valencián, Safonin. La baizada de los costos de SEBE, si creí, es a provocar la destrucción de collites en seres, un fet que podría anar a més i suposar el fi de treball per a molts llauradors de la comunitat. La destrucción de las collites y la rebaixa de módulos son algunas de las cuestiones que más preocupen al sector agricultor valencià. Los preos que se están oferiendo por las SEBE y creíes han experimentado un afonamiento generalizado, con el que aseguran que no pueden cobrarse las despesas de recogida o transporte. Los preos han caído a un preo tan ridículo que han generado de 6.000.000, 6.500.000 en concreto, de pérduas, los llauradors, que vean como no se dan prácticamente nada, 7 o 8 cénticos o 10 en la cuestión de la creilla y 10 o 12 cénticos en la SEBE. Un preo que no paga ni de muy largo el cost que costa de producir esas producciones. Esas producciones podrían tener los días contados a la comunidad y es que las predicciones de este sector no son jense encorajadoras. Es una vergüenza y los llauradors, ante esta ofensa que es genera al seu treball y a la seva dignidad, están optando por triturarles, dejar para los campos y, desde luego, comenzar a pensar en hacer lo que han hecho a tres, que es dejar de cultivar los campos y, de alguna manera, renunciar al seu trabajo. Una otra de las cuestiones que preocupa el sector agrari es la nueva millora fiscal per al Camp Valencia. Encara que la reducción de módulos per part de Senda s'ha valorado positivamente, des de Aba Asaja aseguren que encara ha de treballar-se en més ajudes de recuperació per a suplir els 700 milions de pèrdues de l'últim any. Les ajudes que s'ha donat des del Ministeri, que són les que ha demanat a la Conselleria, estan molt llargs de les que demanaven les organitzacions agràries que li demanàrem a la Conselleria que reivindicaran Madrid i que no ho ha fet. Des de Aba Asaja, tenen molt clara quina ha de ser la línia a seguir. El seu objectiu és que la Conselleria d'Agricultura reunisca cada tres mesos a una comissió que analitza els detalls climatològics per a evitar lo corregut després de les pluges torrencials d'este 2017. Valoramos todo ello con el secretari autonòmic más ayudas de recuperación, decía Cristóbal Aguado. Sí, sí, me he apuntat a lo que decía Cristóbal y bueno, quiero comentarlo. Vamos a ver, Cristóbal tiene mucha razón cuando dice que es inadmisible que las patatas y las cebollas de nuestra huerta se tengan que quedar en el campo precisamente cuando resulta que las importaciones que se están haciendo de esos productos de otras zonas son más caras. ¿Qué contradicción? Sí, es una contradicción que no tiene ningún sentido. Bueno, pues esa contradicción es una contradicción del juego de mercado. El problema del sector agario y de los productos padecederos es su posición en el mercado. Los productos padecederos están muy dispersos en la oferta y en cambio la demanda está muy concentrada. De manera que la gran distribución que es quien concentra la demanda pues tiene sus esquemas que no son ni mejores ni peores pero que a veces no coinciden con los esquemas de los productores. No tiene mucho sentido que la distribución esté importando patatas francesas a un precio más caro que la patata nueva de aquí. Pues está ocurriendo. ¿Cómo evitar esto? Bueno, pues desde la visión del productor el productor necesita reestructurar sus canales de comercialización y necesita tener una posición no dominante pero sí de igual a igual con la distribución. El problema es ese, es la dispersión de la oferta frente a la concentración de la demanda y eso es, ahí hay mucho por hacer, mucho por trabajar y pasa por hacer interprofesionales y por organizarse. Porque en realidad un agricultor individual en la Horta de Valencia pues poco puede hacer pero el conjunto de organizaciones representativas y organizaciones que se dedican a concentrar la oferta sí que pueden hacer y ese es el camino. Más ayudas decía también Cristóbal Aguado no sé si siguiendo sus notas. Sí, bueno, Cristóbal hablaba también de los módulos de ahí no le doy toda la razón no le doy toda la razón efectivamente la situación que tenemos todos los años que es recurrente de problemas climáticos como puede ser un pedrisco o una lluvia torrencial que genera problemas de rendimiento en las cosechas provoca la necesidad de que al final del año pongamos de manifiesto ante el gobierno de España la necesidad de reducir los módulos porque el agricultor va a módulos y necesita pues tener una respuesta en ese sentido. Efectivamente y hemos hecho varias reuniones con las sociedades agrarias hemos llegado a acuerdos lo que va a crear que últimamente en la última intentona que hay que reconocer que en este caso el gobierno de España nos ha hecho caso en todo lo que hemos pedido por tanto se lo agradecemos en la última intentona de cuadrar la realidad del campo con lo que habíamos pedido al ministerio los cálculos de los ingenieros de la consellería sacaban una reducción de módulos inferior a la reducción que quería Cristóbal y que quería la Unión pero eso no significa que tenga Cristóbal la razón porque hay que fijar hay que centrarse en los informes técnicos Está claro bueno pues seguiríamos valorando pero el tiempo no nos da para mucho más y tenemos otra conexión secretario autonómico que se va a traduir en baixos calibres después también todo el tema de tratado de Sudáfrica las humedades que nos van vindre por lo tanto la primera campaña que hay más quantidad de toneladas pues resulta que ha sido desastrosa y al final los llauradores no han tenido ingresos tienen la butxaca buida y no pueden invertir en la nueva campaña prácticamente también habrán terres abandonadas la segunda campaña ha tenido un comportamiento una miqueta mejor pero eso no paga lo que es la primera campaña aquí pues bueno nos hacemos reflexiones de la continuidad del sector porque se siguen abandonando terres y yo creo que cada vez más el sector hauria de estar unido trabajando conjuntamente los problemas son más grandes que no mirarnos cada uno digamos el nuestro egoísmo por lo tanto creo que aquí la Conselleria de Agricultura hauria de jugar un papel importante Gracias por esa conexión Unión de Llaurados es el secretario general Ramón Banpey buena nit secretario autonómico ¿cómo valora? Pues también le doy la razón a Ramón en algunas cosas y en otras no tiene razón Ramón esto último que ha dicho es fundamental todos unidos tiene razón y además cogemos el guante nosotros vamos a liderar esa unión vamos a intentar recuperar la forma de hacer a través de las interprofesionales necesitamos recuperar la interprofesional de cítricos intercitrus necesitamos establecer mecanismos de interprofesión en la fruta porque es la única manera de que todos juntos como dice Ramón no nos midemos el ombligo cada uno y vayamos juntos al mercado y a las condiciones por tanto que si tenemos una interprofesión y estamos todos juntos podemos en un momento determinado retirar productos del mercado y facilitar que el mercado no tenga esos picos de precios todos unidos de acuerdo y no está de acuerdo con no estoy de acuerdo con el tema de Sudáfrica efectivamente la campaña ha tenido problemas de calibre y se han quedado más de 600.000 toneladas de naranjas y mandarinas cítricos en el campo que no se han comercializado y es cierto que eso es muy importante porque al final el bolsillo del agricultor cada vez es más exiguo pero la problemática que ha habido esta primera parte de la campaña ha sido fundamentalmente por esos problemas y problemas de mercado pero no por Sudáfrica porque este año ha sido el año que menos naranjas ha importado de Sudáfrica en el mes de noviembre de los últimos 20 años Seguiríamos hablando horas y horas pero el tiempo no nos da para más Secretario Autonómico gracias por haber estado con nosotros este ha sido nuestro primer capítulo porque queremos seguir pulsando y dando a conocer a los valencianos cómo está este sector tan importante para la economía de la comunidad valenciana gracias nos vemos pronto buenas noches buenas noches buena noche